La Ternura Hecha Canción Tú creíste que conmigo podrías jugar Ya ves que te equivocaste, no lo vuelvas a intentar Porque a ti como a tus dueños los puedo esfumar Bueno, 8 de la mañana, 16 minutos y tenemos en línea a través de radio Qué buena, 92.1 FM originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas Y el canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión Que opera desde el Centro Comercial Fiducentro en Pereira Redes sociales también para Colombia y el mundo Alina Marcela Rodríguez Carmona Ella es operaria agrícola y es la cantante Marcela La Ternura Hecha Canción Marcela, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Marcela Parece que perdimos el contacto con Marcela Está en el municipio de Ulloa Según tengo entendido en este momento de paseo Porque vive en otro municipio Más adelante nos estará contando Precisamente sobre su residencia Sobre lo que hace Sobre los proyectos que tiene también para este año O mejor, para el próximo año 2022 Porque este año pues ya prácticamente se está acabando Y es hija de un gran amigo suyo, Germán De Jorge Rodríguez Cantante también Cantante, que aquí estuvo nosotros en días pasados Me habló de su hija Y claro, hay que darle la oportunidad a estos nuevos talentos Para que acá en la emisora, en el canal Puedan contarnos lo que están haciendo Los proyectos Y el género al que se están dedicando Musicalmente Así es, ella me contaba en el día de ayer Que pues ahora tiene esta tecnocumbia Que está trabajando en el momento Que está promocionando Pero que ella pues es polifacética también En sus géneros, en sus presentaciones Sigamos escuchando, Jonathan, la canción Mientras que restablecemos la comunicación con Marcela Por favor Me parece que es una canción muy apropiada Para este mes de diciembre Es como una tecnocumbia Tecnocumbia, sí, sí, sí Es como una tecnocumbia, sí No lo vuelvas a hacer Que te hizo pensar Que tú eras un rey Si en esa cabecita No cabe una corona Bájate de esa nube Solo eres una broma Y ya no me molestes Que no quiero ni verte Porque ahora en mi vida Existe otra persona No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Que te hizo pensar Que tú eras un rey No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Que te hizo pensar Que tú eras un rey No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Que te hizo pensar Que tú eras un rey No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Que te hizo pensar Que tú eras un rey ¿Sabes quién llegó? Marcela La ternura Hecha canción Bueno, ahora sí Reestablecemos la comunicación Con la cantante Marcela La ternura Hecha canción Estábamos escuchando Precisamente ese tema Que viene promocionando Por estos días Marcela Buenos días, bienvenida Muy buenos días, doctor Para usted y todos los oyentes Bueno, la noto agitadita Imagínese Un poquito tensionada En la mañana Porque uno queriendo Hacer las cosas Y la señal fallando Del teléfono Como complicado, ¿cierto? Sí, sí, señor Me tocó venirme por acá Casi me montó un palo Mejor dicho Para buscar señal ¿Dónde está? ¿Usted está en Ulloa En este momento, ¿cierto? Sí, señor Estoy aquí en Ulloa Valle ¿Y está en alguna vereda de Ulloa O en el municipio? En Sucre Ah, está en Sucre Bueno En la vereda Sucre Sí, señor Ajá Bueno, Marcela ¿Y dónde vive usted? Usted está de paseo por allá, ¿cierto? Sí, señor Yo vivo en estos momentos En Salamina Caldas Vive en Salamina ¿Cuánto hace que está cantando, Marcela? Yo canto hace 13 años ¿Cómo fue ese indicio en la música? No, pues vea, yo le cuento Fue una historia hasta lo más desistosa Porque yo me encontraba en casa Mi papá me había regalado una grabadorcita Y entonces yo me puse a escuchar la música de Francis Que toda la vida me ha gustado mucho Francis, Claudia, Patricia Entonces yo me puse a escuchar una canción Y yo cantaba Tratándola de imitar Y cuando Una prima mía Se metió hacia la habitación Y como se dice Pues me pilló Porque yo estaba escondida Me daba pena Y entonces ella me dijo Ay, usted canta bien Y yo le dije No, ¿qué tal? Y ella me decía Es que sí, sí Y desde ese momento Empecé como A reunir a mi familia Y le dije Pues a cantar Y a bailar Y así Y mi abuela Me ha apoyado Me impulsó Mejor dicho Ella fue la que me hizo Como Como sí Que yo me dedicara a esto Porque la verdad Creo que La música es mi pasión Bueno Y desde esa época Hasta ahora ¿Ha grabado muchas canciones? La verdad No Solo he grabado Las que mi papá me La que mi papá me compuso O sea La otra vez Sí como que Grabé tres temas Pero No les puse Como mucho cuidado Los dejé como de lado No me dediqué Mucho a ellos Su papá le compuso Es esta que estábamos Escuchando No lo vuelvas a hacer Mi papá me la compuso Ah, qué bien A ver Un pedacito a capela De esa canción Marcela Dice así Tú creíste Que conmigo Podrías jugar Sabes que Te equivocaste No lo vuelvas A intentar Porque a ti Como a tus sueños Los puedo esfumar Y toda esa película Te la puedo borrar Qué bien Además de Además de De ese ritmo De Tecnocumbia Me contaba usted Ayer que usted es Polifacética También para las presentaciones Sí señor La verdad Yo me considero Yo soy el émulo de Fran Inicialmente Pero me gusta mucho O sea Yo pienso que Si uno va Como cantante Es polifacético Es mucho mejor Porque a una parte Donde a usted le gusta La música de baile A usted las baladas A otra persona La ranchera Entonces pienso que El ser Polifacético Es algo como Muy importante ¿Cuál es De esas canciones Que más le gusta Interpretar Cuando la contratan Marcela De las que me gusta Me gusta mucho Y siempre me ha gustado mucho Mi amor anhelado A ver Escuchamos un poquito También a capela Con Marcela La voz La ternura Esa canción Tarde que temprano Llegará mi vida Mi amor anhelado Tarde que temprano Llegará el dueño De mi corazón Para que entristezco Para que enloquezco Para que me afano Si tarde o temprano Llegará mi vida De nuevo el amor Si tarde o temprano Llegará mi vida De nuevo el amor Muy bien Lo hace muy bien Marcela Felicitaciones Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo le fue este año A nivel artístico? Este año Para mí Estuvo Muy suave Estuvo muy suave En cuanto a lo de la música Porque la verdad Pues En Calamina No sé Como que pegó muy duro Lo de la pandemia Y la gente apenas Estaba como Empezando otra vez A reponerte Entonces Y fue como Un año difícil Para eso ¿Y qué proyectos Tiene para el año 2022? Que ya estamos Casi para recibirlo Ya estamos A un día Y unas horas Y unas horas Para recibir El nuevo año Mi proyecto Para el 2022 Es Pues Estar Rompiendo Con mi familia Que no me falte El trabajito Salir adelante No sé Cambiar de trabajo No sé Tengo Muchos Muchos sueños Muchos proyectos Que Dios quiera Que se me cumplan Me contaba ayer Que está como Operaria agrícola En esa parte ¿Qué hace Marcela? Yo trabajo Esta lámina En un vivero Y me toca Lo que es Digamos Regar la planta Sembrar Abonar Me toca O sea Son como Oficios varios ¿Tiene buena mano Para las matas? Sí señor ¿Cómo le parece Que sí? ¿Cuál es la mata Que más le gusta? Allá Sembramos Aguacate Yo trabajo En un vivero De aguacate Ajá O sea Todo dedicado Al aguacate Aguacate ¿De cuál jazo? El otro ¿Qué especies Hay ahí Aguacate Hay Semin Y jaz O sea Que usted come Mucho aguacate Ay Sí Ya Lo último Ya uno Ver tanto aguacate Se os pica Y la gente Por allá En la calle Ay Qué rico Un aguacate Qué rico Un aguacate Entonces Como a mí Me dan la posibilidad De yo llevar Aguacate Y regalar Pero con la condición De que Porque el aguacate Se gasta Pero la pepa Se resiembra Entonces yo le llevo Porque tengo mis vecinas Y yo pero me guardan A la cenita Porque la tengo que volver A llevar Y no me lo puedo No pero imagínese Fermín Entonces que nos traiga Aguacate Es cierto Que no te lo guardamos La pepa Claro Y obvio Ave María Eso está bueno Bueno Marcela La contratan mucho Para presentaciones Ya este año Pues nos dijo Que fue un poquito lento Pero normalmente En estos 13 años Que lleva de carrera artística Ha tenido muchas contrataciones Pues gracias a Dios Y he tenido como buena acogida Vea Yo le voy a decir Yo canto En las iglesias también Yo canto misas Me gusta mucho la música De la iglesia también Entonces Me contratan Para cumpleaños Pía de la madre Para una misa De un muerto De un cumpleaños Así Me contratan Bastante Gracias a Dios Que bien Por ejemplo Que canción Vendría bien De esas Canciones religiosas Para despedir el año Un pedacito A ver Es que a ver Es una canción No sé si es como Para despedir el año Pero si es una canción Muy linda Que dice Hoy el cielo Se viste de blanco Hoy mi alma Se inclina ante ti Hoy los ángeles Abren sus brazos Hoy mi madre Se aleja de mí Te recuerdo Conmigo en la cuna A lo lejos Te doy Este adiós Madre mía Como tú ninguna Hoy te dejo En las manos De Dios Muy bien Felicitaciones Marcela Vamos a recordar Esas redes sociales Como figura Usted en redes sociales Para que la gente La busque Para que escuche Sus canciones Como figura Bueno Mi número de teléfono Es 320 213 05 41 Para que la contraten Para una presentación Una fiesta en un pueblo De pronto Un bar Una discoteca Que quiera tener Una buena actuación Y también para las Las misas Las celebraciones religiosas De diferente índole De nuevo el teléfono Sí señor Sí señor 320 213 05 41 320 213 05 41 Ese es teléfono Y whatsapp Whatsapp Sí señor Correcto En facebook Aparezco como Marce Cantantes Y tiene instagram Y otras redes sociales No nada más Solo facebook Whatsapp Bueno Y la canción Que viene trabajando Por esta época Se llama No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Y con ese tema Un pedacito De esa canción Que ya hemos venido Escuchando La queremos despedir Deseándole muchos éxitos Para el año 2022 Mucha suerte Y felicitándola también Por esa bonita labor Que viene realizando Feliz año Marcela Bueno Igualmente para usted Para todos los oyentes Un gusto Hablos saludado Que Dios los bendiga Feliz día Gracias Marcela La ternura Hecha canción No lo vuelvas a hacer Que te hizo pensar Que tú eras un rey No lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer Que te hizo pensar Que tú eras un rey Bueno Recuerden El material es el silencio Tenemos los mejores productos Para la construcción Y remodelación De tu casa u oficina Y las mejores formas